Ahora nos vamos a la Escuela Fortaleza, donde Joel Iglesias nos dará tips de defensa personal. Vamos con los tips. Hola amigos de Contacto Marcial. Mi nombre es Joel Iglesias, entrenador de la Academia Fortaleza. En esta secuencia vamos a mostrar dos técnicas de defensa personal. Pasamos a la primera técnica de defensa personal. Se aplica cuando un ladrón viene por la parte de atrás, hacerme el conocido cogoteo. Me encuentro caminando, viene por atrás. Siempre va a tratar de dominarme para asfixiarme. Lo primero que hago es dominar el codo para evitar que tu antebrazo me asfixie. Segunda parte, rodilla la llevo hacia el piso. De esta manera, el tercer paso es girarlo hacia adelante. De ahí, golpeo, pateo y huyo. Amigos de Contacto Marcial, ahora pasamos a la segunda técnica. La misma situación clásica de un ladrón cuando viene a hacerte el conocido cogoteo. Domino el codo para evitar que me asfixie con el antebrazo. Segundo paso, doy un paso hacia atrás. Tercer paso, con la mano doy un leve empujón hacia atrás. De esta manera, puedo patear y huir y evitar una situación peligrosa. Bueno amigos de Contacto Marcial, estas fueron las técnicas de defensa personal para esta semana. Espero que les saquen mucho provecho. Y a las personas que quieran aprender un poco más lo que es defensa personal y artes marciales mixtas, nos pueden encontrar en el cruce de Javier Prado con Brasil, Girón Junín, 105 Magdalena del Mar. O llamarnos al teléfono 997725219. Hasta la próxima.